¡Van de por allá! ¡Van de por allá! ¡Van de por allá! ¡Mira, no! Los gritos de las personas desesperadas por las llamas que consumían las viviendas en horas de la mañana de este domingo 17 de septiembre se escuchaban en el momento en que un incendio comprometió a seis viviendas en la parroquia San Pablo en el sector conocido como Vía de los Choferes de Porto Viejo. Todo, todo perdido. Todo, todo lo... ¿No puedo recuperar nada? Nada. Todo se perdió. ¿Y dónde vivir? ¿Ahora qué esperas? ¿La ayuda? Que nos ayude cualquier persona que... El gobierno... Sí, pero sí están llegando ayudas, creo. ¿Cuántas casas no tienen? Aquí. Aquí éramos dos familias, abajo y arriba. ¿Cuántas casas no tienen? Se quemaron cinco casas. Sí. Pero todos, todos son de familia. Mi tío, mi mamá, una sobrina que vive ahí a los lados. Dos tanques de gas explotaron dentro de las viviendas incendiadas. Ahí está. Según el reporte de los miembros de la casaca roja, más de 27 personas quedaron con lo que llevaban puesto, por lo que no hubo tiempo a rescatar nada por la rapidez de las llamas. Eran momentos de desesperación para los dueños de las viviendas afectadas y los vecinos que perdieron todo. Solo queremos que a todos los apoyen lo que más puedan, porque solo están con lo que tienen, nada más. La mayor parte de ellos de escasos recursos económicos. Sí quisiera que le ayudara, porque de verdad que se han quedado sin nada. Las autoridades llegaron hasta el lugar a evaluar los daños y el caso es investigado. Aunque habitantes del lugar presumen que sería un cortocircuito lo que originó el incendio.